El mundo que más ya estoy Que sepa el mundo que más ya estoy Que me gusta cada instante a ti Con eso más brillante los pasos doy No se acata la risa de mí Y es lo más importante, volverlo a saber No me importa donde tenga que ir Y nos voy a estar que hoy me van a ser Las que quiero compartir No sepa el mundo que más ya estoy Con mucho que vivir Los cielos azules andando voy No hay nunca sin soñaba con él No se acata el mundo que más ya estoy No se acata la risa de mí No hay nunca sin soñaba con él No se acata la risa de mí Amado Amado No se acata la risa de mí No se acata la risa de mí Amado 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 Amado